Supercell ha perdido la cabeza, no, no es mentira. Hoy os traigo la peor o mejor oferta jamás existente en la historia de Squadbuster y no estoy entendiendo nada, así que muy atento. Y sí, como sabéis, tenemos la oferta de la bandida que no la vi ayer para que la adquiráis durante nueve días. Pero aquí estamos en la oferta más grande que he visto jamás en Supercell Squadbuster, no sé por qué he dicho Supercell tanto, y es que prácticamente nos están ofreciendo casi un ultra, 600 copias. Prácticamente te da casi un ultra, una auténtica locura. Nunca habías visto una oferta tan pero tan grande y de verdad no tiene sentido para ello. Primero vamos a abrir el cofre común que como siempre nos va a dar nuestras 4 o 5 unidades. ¿Ha dado 7? ¿Vale? Pues el vídeo hoy empieza más potente de lo que creía. Bien, vamos a adquirirlo, vamos a contarlo, vamos a hacer números porque de verdad aquí hay un tema. Tenemos la primera oferta de 30 magos de hielo por 2,50 que nos dará un cofre especial, dos tickets de cofre y moneditas. Siguiente, como siempre en las ofertas de Supercell parece que los precios son los mismos, tenemos 5 euros por 70 magos de hielo. Aquí obtendremos cofre especial, otros más tickets de cofre, moneditas y ya empezamos con lo poderoso, con lo gordo, con lo suculento. Mago de hielo, 8 euros, 150 copias. Una auténtica locura que nos vendrá con 10.000 monedas y dos cofres, uno especial y uno épico. Pero cuando crees que la oferta ha acabado, el juego dice, te hago una oferta todavía más especial por 12 eurazos. 350 magos de hielo por 12 euros y te doy un cofre doble durante 30 minutos, cofre común, cofre especial y cofre épico. Es decir, una oferta, una oferta cuanto menos completa. ¿Qué ocurre? Venimos de mayor a menor, sin contar todos los cofres y recompensas. Tenemos 12, más 8 son 20, más 5, 25, más 2, 50, 27 euros y medio en esta oferta. Sin duda, un dinero muy grande y me ayudaría a que dejes un like. Si llegamos a 1.000 likes, compraré la siguiente oferta que salga. Si no, intentaré que no, porque tal, porque no hay código. ¿Estás viendo abajo código Samunima Limón? Pues no, no existe. Así que, vamos allá. Vamos a comprarla y, por supuesto, vamos a ver cuánto subimos con todo lo que nos dan. Compra sencilla, compra básica, 2,50. Una compra que está muy bien porque además te puedes comprar a parches si necesitas adquirir algunas unidades, ¿no? Para ello, abrimos el cofrecito especial que, ya digo, todo lo que salga más de encima de 6, no me lo voy a creer. Oye, una chica tanque por 5, que está muy, pero que muy bien. Una pena que no pueda canjear esto, así que canjearé los tickets de cofre para acumularlos y 2.500 moneditas de oro. Fácil, sencilla y para toda la familia. Vamos con la número 2, que tampoco está mal hasta aquí, está guay. Y ya tenemos nuestros 70 maguitos de hielo. Más vale que estés dejando tu like y que te estés suscribiendo porque, madre del señor. Tenemos 70 maguitos de hielo más a lo que vamos a sumar un cofrecito bastante normalito, bastante de 4 unidades, creo, exestivamente. Exestivamente, ni hablarse. Más 3 tickets de cofre. No entiendo absolutamente nada. Vamos aquí con las 7.500 monedas, ni más ni menos. Bastante rico nudo, bastante suculento. Y vamos ahora a comprar lo que viene a ser al maguito de hielo. Aquí ya empieza a dolerme un poquito porque vamos a los prácticamente 16, 17 euros. Pero todo sea porque estés dejando tu poderoso like. Ahí vienen 150 magos de hielo al pechito sin ninguna clase de piedad. Maguito de hielo, perfecto, maravilloso, increíble y fabuloso. Así que voy a canjear el cofrecito especial que este parece que se iba a traer 7 unidades. 7 unidades de médico que no sé ni cuántas tengo. Vamos con el cofre épico. Cofre épico de un sábado rico, suculento. Sabrosón. 7 brujas. Madre mía del señor. Atención porque se vienen 10.000 monedas para casita. Y aquí sí que sí. Aquí ya sí se vienen los problemas. Aquí sí se vienen los problemas. ¡Pum! Madre mía, 70% de descuento. Lo dices tú porque yo no me lo creo. ¡Y ya está! Comprado. Adquirido. Con todo el dolor de mi corazón. ¡Ah! 350 magos de hielo. Madre mía del señor. De hecho, antes de seguir, veremos que tengo 7 cofres. 7 unidades de cofre. Por si me lo preguntas antes de seguir también por qué no estoy comprando las ofertas de la bandida, te lo explico muy rápidamente y es que ya la puedo subir, mi gente. ¡Ya la puedo subir! Pero en el vídeo de mañana. No seamos, no seamos agonías, agoniosos. Vamos a mirar cómo va nuestro maguito de hielo. 620. 623. Menuda auténtica locura. Pero que no tiene sentido, ¿eh? Estoy dando volteletas campanas. Es decir, mira, yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo mi primer clásico que me da. ¡Pum! Es que nos da prácticamente un ultra. Es que te pones, haces cálculos y... Y nos da prácticamente un ultra, tío. Es que no tiene sentido. Es decir, si yo me pongo a sumar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí va. Y ya casi tengo otro más, ¿eh? Oye, esta oferta... Esta oferta es... Es tocha, ¿eh? Es que prácticamente nos da un personaje ultra. Madre mía del señor. A propósito, antes de seguir vamos a reclamar mis recompensas que tengo aquí acumuladitas. Que como estáis viendo son bastantes llaves. Entonces... ¡Wow! Es decir, puedo, puedo, puedo casi obtener a lo que viene a ser el mago de hielo ultra. Es decir, ahora mismo yo calculo que puedo obtener otros 4 magos de hielo en super. Y quedarme a 3 magos de hielo, ¿eh? Y bueno, ya si te vienes a la tienda y miras la tienda... Bueno, un barbarito que no había canjeado. Pido disculpas humildemente desde la humildad porque no me había fijado. Perdón, perdón, perdón. Bueno, esto va a ser una tontería, pero si le doy... Vale, no... ¡Eh! La bandida. ¿Has visto ahí la bandida y has dicho? ¡Samu! Pero no. La bandida ya está lista para subir a nivel 3. Así que la dejaremos, la dejaremos ahí. Vale, vamos a seguir canjeando recompensitas. Aunque... No, vamos a canjear recompensitas. Cofre doble, media hora. Madre mía, tengo aquí para matar a alguien a base de partidas. Vamos a abrir los cofres. Yo creo que esta oferta, si te sobra el dinero y quieres obtener un ultra más barato de lo que te costaría, eh... Gemeando de la manera más clásica, está muy, pero que muy bien. Hablamos claro y hablamos sincero porque prácticamente te ha dado un ultra por 25 pavos, ¿no? Cuando un personaje en ultra te suele costar unos 60-70 euros de mínima. Incluso un poquito más. Entonces, de hecho, el otro día estuve viendo que hay un tío que dice que para maxear se tiene que gastar como 300 dólares. No me sale del todo el cálculo. Supongo que el tío tenía en cuenta los re-rolls que te pueden salir, etcétera, etcétera. Pero oye, cuanto menos una oferta muy, pero que muy curiosa. De hecho, ¿tenemos en partida al mago de hielo? No, ni siquiera lo tenemos, es maravillosa esta. Esta vida es increíble. Vale, maguito de hielo, me vas a dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, un poquito. Otro más. Vale, lo voy a dejar en 400 porque os estoy preparando un vídeo bastante especialito. Pero, de hecho, te voy a dejar una pista por aquí. Y es que estamos oliendo, estamos oliendo aquí al pana gallina. Pero no por ello nos vamos a subir a la bandida. La bandida, si tengo ya ganas de subirla, creo que es bastante top. Vamos a subirla por aquí. Y adquiero la nueva bandidita en forma super. Ya en forma ultra nos vamos a relajar un poquito. Tampoco vamos a hacer agonías en la vida. Hoy ha sido un día de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Como sea, un ultra voy a chillar muy fuerte. Una curandera guerrera clásica. Calladito, 1%. Rompiendo, rompiendo estadísticas. Si este no es la apertura más random pero más épica y que se merece un like de tu puñeterísima vida, te equivocas. Entonces, hablando de la oferta, claramente es cara. Es bastante cara. Estamos hablando de casi 30 euros. Pero madre mía del señor la cantidad de recursos que te da. No tiene ningún sentido. Gente, no apoyo, no apoyo que no la compréis con código SAMUELIMALIMON porque no existe. Lastimosamente. Pero, pero sí apoyo que si estáis maxeando o tenéis dudas, apoyéis a alguno de vuestros creadores. No seré yo quien lo juzgue. No seré yo quien lo critique. Pero está, la verdad, está muy completa. Estamos hablando de más de 7, 8 cofres. Muchísimo oro. La verdad. Y bueno, aquí porque estoy perdiendo el tiempo. Ya he perdido un tiempo de partida que de hecho... A ver. A ver, reiníciate, por favor. Mago de hielo. ¡Mago de hielo! Lo siento. No tenía pensado jugar. No tenía pensado jugar. Pero hay que celebrarlo con el mismísimo mago de hielo. No, ni nada. Yo ya he hecho lo mismo. Cofre épicos. Agogo. Fiebre de saqueos. Y esto es un modo para claramente el maguísimo de hielo. No me quieres creer. Ahora lo verás. Ahora lo verás. Pero bastante contento. Bastante satisfecho. Mi día de hoy. Ya te lo garantizo y te lo digo. Porque, bueno. No me esperaba jamás. No me esperaba... ¡Oy, uy, uy, uy! Mira qué rico. Cómo se mueven estos esqueletillos. Reina arquera. Que encima nos va a dar más velocidad de ataque. Perfecto. No se ha ido para el... Bueno. Esta partida va a ser lo más random que habéis visto en vuestro vídeo. Y como pilla el mago de hielo vais a flipar. Porque es mi objetivo del día. Voy a pillar la reina arquera. Porque el mago de hielo más reina arquera es Omega Top. Eh... ¡Wow! Pero ¡Wow! ¿En serio? Es decir, ahora mismo tengo una cantidad de daño insano. Bruja más arquera. Pues imagínate. Vamos a pillar al mago. Porque me ha dado doble cañón para defenderme de mis enemigos. Maravilloso. Soy bastante fan de colocar ahí los... Lo que viene a ser los cañoncitos. Para intimidar. Básicamente intimidar, eh. Os vayáis a creer. Vamos a pillar una Max antes de la reina arquera. Samuel es tan loquísimo. Te ha gastado mucho oro. Ya lo sé. Vamos a pillar por aquí... ¡El maguito de hielo! Perfecto, perfecto, perfecto. Chicos, hacedme caso. Tenemos los dos hechizos que más necesitamos. Samuel, ¿te has dejado gemas? Tranquilidad, tranquilidad. Las estoy escogiendo, eh. Vamos a pillar brujita. Me da igual el hechizo de la brujita. Hacedme caso. Me da absolutamente igual. Vamos a esperar al minuto exacto. Vamos a pillar una Max. Debería estar ya evolucionando personajes. Debería. Pero como soy un poco... Un poco tontín, digamoslo así. Cuidado. Bueno, he gastado el hechizo de hielo, así que creo que por aquí había otro. Vale. No hay problema. Voy a soltar el cañón por aquí. Chicos, me he asustado, la verdad. Digo, voy a hacer un PvP y me va a reventar porque no tengo ni una unidad de fusión. Vale, dos minutos diecisiete. Vamos a pillar a la primera unidad fusionada, que eso está muy bien. Vamos a pillar por aquí un calderito. Como el que no quiere el tema. Quedan dos ocho. Dos ocho va a salir. Cuatro. Tres. Dos. Lanzo el hielo. Atención. Lanzo el hielo. Ahora. Mira, 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 mira. Todo lo que sale, mira, lo que sale, mira, lo que sale. Esto es increíble. La esquina me ha destrozado algo. Tirol y... Perfecto. No hay ningún problema. Vamos a pillar la reina arquera para evolucionar. A ver si me puede salir otro maguito de hielo. Sí. Perfecto. Nunca dudéis. Nunca dudéis. Tenéis que ser positivos. Nunca impositivos. Vamos a pillar otro mago de hielo porque puedo llevar doble congelación o incluso triple congelación porque en la vida solo hay una. Vamos a destruir a movida. Movida que quiere destruirnos. Voy a pillar a bruja. Bruja. Perfecto. Movida. Tú sí que sabes. Movida. 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 Creo que va a morir. Queda un minuto 23 para que se acabe la partida y el combo del mago de hielo tenía que ocurrir. El combo del mago de hielo tenía que ocurrir. Voy a lanzar esto por aquí por el único que me lo he hecho de que quiero un recluta. O dos. Válgame la redundancia. Voy a pillar otra reina arquera. Un minuto 08. Un minuto 07. No se va a abrir el cofre que quiero antes de tiempo. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, pues es lo que toca. Lanzamos la congelación. Y aquí salen. Aquí salen. Po, 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 po. Eso es, eso es, eso es. Les he arreglado la vida a esta gente. Hazme caso que les he arreglado la vida. 175 de oro. En la vida a veces se gana, otras se pierde. En otras vamos con un equipazo como el que llevamos el día de hoy con el mago de hielo que nos está dando, bueno, nos está dando la mejor partida que estás viendo en tu vida. Válgame. Quien diga lo contrario, quien diga lo contrario quiere, quiere pelear. Bueno, este señor también va bastante fuerte, cuidadito aquí, cuidadito aquí vamos con, a sacar cositas, pum, 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 sacamos varios reclutas de élite que intimiden. Vamos a sacar por aquí a mi mago de hielo de confianza porque de eso va el vídeo de hoy. Sacamos brujita, madre mía del señor, no temo a nada. Vamos a pillar esto de aquí, voy segundo pero porque así funciona la vida. Explosive, bueno pues explosive, 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 ¿vale? Explosive, se está enfrentando a nosotros, explosive, explosive, no, primer puesto en el último momento. La mejor partida que has visto en tu vida. No hay chance de quejas, no hay chance de nada. Es el mejor vídeo de la oferta de mago de hielo que te vas a encontrar. Si has llegado hasta aquí me dices, Samuel, he llegado y ha sido bien epicardo. Dicho esto, cofre doble, no diré nada pero dejaré señales, no diré nada pero dejaré señales. Vamos a pillar esto por aquí, vamos a pillar esto por acá. Y chicos, muy contento y muy alborotado, os dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Bye, bye. Bye.